Memo del Bosque lo volvió a hacer y logró que los premios Telehit fueran un éxito. Ante unos 60 mil espectadores en el Estadio Azteca en el marco del 25 aniversario del canal juvenil. Los grandes monstruos de la noche fueron Café Tacuba, el grupo coreano Super Junior y Panteón Rococó. Los españoles de reggaetón Adexinau abrieron y encendieron el ánimo del público. A la lista de invitados a amenizar los 25 años de Telehit se sumaron todos los conductores que pasaron alguna vez por el canal como Jorge El Burro Van Ranking, Odalis y Natalia Telles, quienes presentaron a talentos musicales como Sofía Reyes, Faye, Jessie and Joy, Mario Bautista, Hush y Patti Cantú. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.